Todo se fue al olvido Y ahora andas diciendo Que si aún me extrañas Que no hay nadie como yo Que te haga sentir en tu cama Ya no me queda amor Para regalarte Lo siento pero yo Ya tengo quien me extrañe Ya no me queda amor Para regalarte Todo se fue perdiendo De mi tu te olvidaste De todo lo que fue De todo lo que pasó No te importó Decir que se te murió el amor De todo lo que fue De todo lo que vivimos Ya nada te importó Todo se fue al olvido Y ahora andas diciendo Que si aún me extrañas